En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve. Bienvenidos al programa 446 de No Puede Ser. Esto no es un programa. Un programa es el Photoshop, el odiado Excel, el Premiere. Esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde en concreto para ti con un triple objetivo que si eres oyente habitual, ya sabes, primero, pasar un buen rato, segundo, conocer a gente interesante y tercero, aprender alguna cosa porque un día en el que uno aprende algo, pues mira, es un día que más o menos merece la pena, ¿no? ¿Y cómo vamos a intentar conseguir este triple objetivo? Pues primero con un equipo de verdadera categoría compuesto por Juan Amodeo. Vega, hoy más Amodeo que nunca. Hoy estoy apoyado, hoy estamos al cuadrado. Hay un melón aquí por abrir que Santi de momento, bueno, no quiero avanzar. ¿Quiénes? ¿Quiénes no son nuestros invitados? Bueno, pues Santi Amodeo. ¡Bravo, bravo, bravo! Y Paula Díaz. Y Paula Díaz. Y hablar de las gentiles. Sí, peliculón, peliculón. Y ahora vamos a retrotraernos. En el café hemos llegado a 2014 a una movida, Santi. ¡Uh, divertida! Rocío Vicente, ¿qué tal? Muy bien, yo no he estado en ese café. ¿Quieres saber cuál es la movida? Es que debes venir a los cafés de antes del programa. Pasan cosas, se vienen cositas. Bueno, pues lo que va a pasar, aparte de Santi y de Paula, es que va a venir también un pianista, Diego Valdivia, que, bueno, vienen cositas, sí, vienen cositas también. Vale, 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 vale. Y también, fíjate, si vienen cositas, que viene José Manuel García Bautista. Que eso son muchas cositas. El Rey Misterio, que está como loco por traer otra vez la guija. Sí, y la lió, ¿eh? Ya está bien. La lió, sí, porque es que tenemos un colaborador que hace Misterio y Juan siempre se pira. O sea, no... Me da miedo. Sí, me da miedo, me da miedo. Porque, además, formó un taco un día una guija en directo, salió aquí un señor... Sí, lo tuvo que cortar porque... Un señor muerto aquí, que no sabía si estaba muerto o vivo el hombre. Le preguntaron, y dijo, vamos a cortar esto, ¿vale? Que hay que tener una corgaera muy grande para no saber tú si estás muerto o vivo. Claro, oiga, no te responden. Claro, en plan, ¿no te notas tú que no puedes mover los vasos, monstruo? Bueno, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, arroba radio, ¿no? Puede ser que en este momento estamos emitiendo también en vídeo a través de YouTube y de nuestra página en Facebook. O entra a facebook.com barra radio, no puede ser. Y puedes ver a Santi, a Paula, a Juan, a Rocío, a mí, a todos. Gracias a las cameritas que pone nuestro queridísimo Pablo G. Prior. Más o menos ya te hemos hecho una declaración de intenciones para la próxima hora. ¿Qué te parece ahora si comenzamos poniendo a prueba la memoria colectiva? ¿Vamos? Deberíamos de cambiarle un poco porque es como demasiado alegre para lo que es, ¿no? Ya, sí. Bueno, estar vivo es alegría también, ¿no? Pero y estar muerto. Y si no lo sabes... ¿Crees que es cajón o no cajón? Cajón es vida. Bueno, ese hombre está eternamente en cajón o no cajón. Bueno, Santi y Paula, os incorporo. La primera sección es una en la que, como hay muchas veces que nos da la sensación de que sabemos las cosas, pero realmente después no la sabemos, esta movida de Twitter, descansa en paz, no sé quién. Y tú dices, se ha muerto ya hace 20 años este hombre, ahora le está dando... Entonces, aquí se trata de que yo digo a alguien más o menos conocido por todos, y digo más o menos porque como tenemos tantas generaciones, muchas veces Juan no pilla, seguramente Paula, que todavía más joven, tampoco pillará, pero bueno, he intentado, pero me parece que hoy Paula y Juan no... Pero bueno, os enseño una foto y os digo más o menos... No, pero está guay opinar sin saber. Claro, eso también mola. Está muerto. Además, en general. Está guay en general. Me gusta también sacar de qué murió. Ah, vale. Todo el que sea Boybán siempre ha muerto... Mala vida, sí. Bueno, pues hoy vosotros me tenéis que decir si pensáis que la persona que yo digo está viva, está fuera del cajón o ya está muerta, está metida en un cajón. Vale, hay fotitos, hemos dicho. Hay fotitos, sí, sí, sí. Entonces, hoy os cuestiono sobre la vigencia como ser humano de una cantante. Es country, que es verdad que no es un género muy tal. Pero está intentando poner cada vez más difícil. Claro, pero dentro del country... Actuó en Chicago en 1960. Shania Twain y esta mujer, que es un clasicazo, que es Dolly Parton. Coño. Sí. Dolly Parton es esta señora con un exuberante pecho. Probablemente no natural, ¿verdad? Yo, de hecho, creo que ella está muerta. Como los labios, como la nariz. Yo creo que ella está muerta, pero su cuerpo no. ¿Sabes lo que te digo? Puede que tenga un bono igual ella. Aquí a lo menos sería incinerada o no. ¿No? Claro, si no explota, ¿eh? Claro. ¡Bum! Todo plástico, ¿eh? Y el plástico hay que reciclarlo. Dolly Parton se llamaba en realidad Dolly Rebecca Parton. O sea, que tampoco... No aporta. Nació en Tennessee, ¿vale? Yo os doy datos por si os ayuda a que... Sí, el de Tennessee. Tienes gente de Tennessee. Hay Bourbon allí, ya, Daniel. Bueno, viven más. Tennessee ha habido más cosas, ¿eh? Que Bourbon. Ya, sí. Depende de dónde... ¿En qué época nació? Mira, te voy a dar el año, por supuesto, para guiaros, pero también te voy a dar el día, que hay veces que también... Claro, por supuesto. Si naces en primavera, no es lo mismo que... Ella nació el 19 de enero. De... Vale, vale. Era la mayor de las clases. Eso siempre también marca, ¿eh? Sí. De 1946. A ver, ya había cositas, ¿eh? En Tennessee en el 46 le pegaban latigazos a los negros todavía. Sí, en esa época allí se trabajaba, ¿eh? Lo que es racismo y demás. Sí, sí. Yo digo que está muerta, vamos. Pero es que me hace dudar, ¿eh? Porque la veo muy feliz en esa foto. Casó muy tarde, ¿eh? Casó en el 96. Pues tú has estado viva. Tres años después de nacer yo, ¿eh? Sí. Sí, pero antes había vivido, ¿no? Me refiero que no se casó... Ella ha tenido como muy clara su carrera, estoy viendo, porque su primer disco se llamó Hello, I'm Dolly, que está guay, ¿no? Sí. ¿Y el último? Good to buy. Good to buy. Funeral. Then, si es Greatest Hits, tenemos una gran ventaja, pero... Te voy a mirar, Paula, sí, sí. A ver, a ver. No. Blue Smoke. Bueno. Ya está, dopitita. Igual le gustaban las chichas. No, yo creo que más... Suena. El anterior, fíjate, se llamaba Better Day. Sí, ya iba mejor. Igual ya iba anunciando, ¿no? Sí, después te metes a fumar, igual no era mejor el día, ¿no? Bueno, no os doy más pistas, ya está. Esa es la pregunta. Dolly Rebecca Parton, de Service Bill, en Tennessee, nacida el 19 de enero de 1946, cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filóntropea y empresaria estadounidense, ¿está cajón o no cajón? ¿Rocío? ¿Tú qué vas a decir? Yo ya os he cuestionado, me gusta cuando... Es que además me lo ha dicho a mí, ¿tú qué vas a decir? Yo pienso que está muerta, que no ha conocido a Patrick Jordán. No ha conocido a Patrick Jordán, es decir, que fue antes del confinamiento. Incluso te diría que no conoció la segunda Copa del Rey del Betis, la del 2005, no la conoció. Ella no vio a Caña levantar la copa. Llegó contra las semifinales, contra el Bilbao. Ahí, ahí le dio un parraque. Ahí, sí, cuando ella vio que Urzai dio un palo en el 90, digo, oh, tal vez ya. Pues yo digo que está viva y se está ahora mismo operando de algo. Sí, a lo menos se está poniendo el codo de plástico, ¿no? Hay que ver el codo como lo tengo, ¿no? Se está subiendo los párpados. ¿Más? Sí, se ve mal los párpados. ¿Santi, qué piensas? Yo digo no cajón también. O sea, está vigente, ¿no? Santi dice que está viva. ¿Y Paula? Yo digo que también. ¿Que está viva, sí? Sí, tiene cara de viva. ¿Tiene cara de viva? Sí, sí, claro, la foto, claro. Yo lo he visto, yo lo he visto. En el estudio, pulgar arriba es que está viva Dolly Parton, pulgar abajo es que está Tiesa. ¿Tiesa? ¿Dolly Parton? ¿Cajón? ¡Uy! Tiesa y viva, ¿eh? ¿Y en la pecera? ¿Todo cajonazo? Ah, no, Cristian Machuca que dice que está viva. Cristian que se dedica a la música, claro. Vale. Bueno, pues ya sabéis que lo puedes mirar en el teléfono ahora y sales de dudas, pero es más interesante si te esperas al final del programa y yo te lo digo y te lo, de verdad, hoy te lo aderezo con un dato llamativo de su vida. Por ejemplo, ¿cuánto medía Dolly Parton? Porque me he quedado muy... ¿Cuánto medía? Chiquitita. Medía Oide, no sé. ¿Sabes que siempre yo juego con esas medias? Pero el medía, ¿a qué época? Porque es verdad que vamos menguando, ¿eh? Mi abuela no era... Mi abuela era más alta que como está ahora. Bueno, cuando la midieron en Wikipedia. Ahí está y pues llegué. ¿Y cuánto medía? No, al final del programa te lo digo, tío. Pero le pega a ser chiquitita. Sí. Era, digamos que... Un poquito potito, ¿no? Un poquito concentrado, ¿no? Bueno, ya hemos puesto a prueba nuestra memoria. ¿Qué te parece si vemos ahora cuáles son esas noticias que debes saber antes de que acabe el día? Así que vamos al parte de Cristian. No puede ser el parte. Bueno, pues aquí también está abierto el micro para que opinéis. Tenemos tres noticias. La primera la doy yo, la segunda la doy yo y la tercera la vuelvo a dar yo, ¿no? Vamos a comentar noticias de actualidad y además que seguramente no podríais vivir sin saber esto, ¿vale? Por ejemplo, vamos con la primera, Cristian. Uno. Nollywood, que es del gremio. La industria nigeriana del cine es la tercera industria cinematográfica más grande del planeta. Que no es un dato que tú esperes. No, no, no. La verdad que no. No la viven. ¿Tú quién dirías? Dirías, ¿no? Estados Unidos, India. Y Hollywood, ¿no? Y... Y esta gente. Bueno, China, ¿no? Igual, ¿no? China. China ya está pujante, sí. Pero yo sí lo sabía el dato. No sé si la tercera, pero era de las grandes. Pues mira, esto se ha dado cuenta Beatriz Leal, una investigadora que explica cómo son las industrias del cine de los distintos países africanos, ¿no? Y destaca la importancia de las mujeres en la industria cinematográfica. Y dice ella, en Hollywood la fuerza está en las mujeres productoras. Detrás de Estados Unidos e India, pues, esta industria es muy, muy importante. Y ojo, ¿eh? Pone aquí Luis en mayúscula. Contrasta con el dato. En España el 85% de las personas en dirección son hombres, que es un dato mucho mayor que en Nigeria. Por ejemplo, a veces nos miramos el ombligo, pero en otros sitios nos adelantan, dice Luis. Bueno, es que las mujeres en... También te digo una cosa. Luis aquí ha mirado solo datos de cine, ¿no? Oye, es que estoy mirando, en Nigeria viven 200 millones de personas. Es muy grande Nigeria. Es que era. Claro, no sabía que era tan grande. Sí, te. Y luego hay más mujeres que hombres, de verdad, ¿eh? Y las mujeres en los países africanos tienen mucho... Es verdad. Tienen como... Parece como que es África, que es como tercer mundo, las mujeres, no aguanto. Pero parece, ¿no? No, pero que las mujeres tienen un papel muy importante en el mundo laboral africano, de verdad. El otro día estuvimos con gente de ONG y nos decían que cuando ellos derivaban fue muy interesante porque decía, claro, yo pensaba que lo que se donaba, se llevaba a los países era o bien comida o bien recursos que puedan dar, pero nos decían que era mucho más interesante si ellos daban directamente dinero, aunque lo primero que puedes pensar es desde una mente de primer mundista, se lo gastan, no sé qué, no sé cuánto. Decía, mira, primero que eso hace que tú seas como muy enocentrista. Y segundo, que si tú das producto, te cargas toda la red comercial de esos sitios. Pues claro, si tú le llevas tomate, el que vende tomate lo arruina. El mercado de barrio de allí, claro. Claro. Entonces decía, y tenemos comprobado que la mejor manera para que el dinero llegue a las necesidades básicas es dárselo a las mujeres en vez de a los hombres. Claro. Es verdad que los hombres parece que nos despistamos más en todas partes, pero que cuando hay mujeres con cargas familiares, que allí desgraciadamente son las que lo asumen, pues hacían un uso muy responsable del dinero y se estaba haciendo eso, así que fíjate. ¿Pero cómo será, tío, Nollywood? Tú no, Santi, tú te atreverías a... Yo tengo alguna información, pero poca, ¿eh? Yo sé que tiene una industria muy grande y que es una industria un poco de segundo rango, ¿no? Que hace muchas telenovelas, muchas no sé qué, pero bueno, que es una industria... ¿Telenovelas? Sí, o hacían. Yo ahora no sé por dónde, ese dato no lo sé, no sé por dónde andará ahora. Claro, lo mismo... Pero vamos, que en teoría era como un producto así de consumo rápido, de muchas telenovelas, muchas teleseries, muchos telefilms. Eso es lo que yo sé, lo mismo estoy completamente equivocado. Sin embargo, Bollywood sí son súper producciones tochas, ¿no? Sí, sí, hay producciones más, producciones más tochas y tal, pero bueno, también hay muchísimas series B, muchísimas... Pero es que allí se consumen muchísimos cines. El ir al cine, o se consumía, porque ahora no lo sé, ahora está cambiando todo tanto, pero es que se consumía, que la gente tenía como... Una de sus pasiones totales era ir al cine, vamos. Es guay. A saco, vamos a ver. ¿Cómo ha cambiado eso también, desgraciadamente, que poco se va al cine, eh? Aquí en España ha vuelto todo al 2019 menos eso. Los bares llenos, los restaurantes llenos de cine. Es verdad, es verdad. El cine va muy mal. De público en el cine, no sé, creo que influye también que las plataformas... Claro. Y al tener tanta oferta, yo creo que se devalúa el audiovisual. Yo creo que ya ha pagado una película de Netflix. Vamos a ver, yo creo que volverá y hay que tener paciencia y hay que ser un poquito valiente y llevarla a los cines, aunque sabes que va a haber poco público. El otro día me decían que el cine se había quedado o para superhéroes o para animación o para propuestas un poco más independientes y distintas, que en este caso, pues la gentileza de la película vamos a hablar y yo creo que entra ahí en ese... Más cine de autor, más cine de premio, aunque vosotros digáis que todavía no, pero... Bueno, todavía no, pero... No, hombre, hemos ido a festivales muy gordos y nos va muy bien. Pero ni siquiera para películas de autor. Van para las películas... Claro, todo el mundo ahora dice Alcarrás, pero es que Alcarrás ha ganado Berlín después de no sé cuántos años, claro. Si tienes que ganar Berlín para que vayan 70.000 personas a tu peli, un poco, claro, peli agudo. Ahora mismo solo los mega... Es como los eventos. Ahora se va al final, eventos. Se va a la nueva de Thor y no sé qué cosa y a la que ha ganado Berlín o a la que gana San Sebastián. Me gusta mucho eso, tío. Podemos decir que el estado del cine es peli agudo. Lo tenía ahí, tío, si no se me pone mal. Un orden bueno, bueno, bueno. Y no, eso después, suerte en mi casa, peor. En fin. Te digo una cosa, vamos a pasar a la siguiente pregunta, o sea, la siguiente, porque es que tengo 1.500 bromas aquí en la comuna de la garganta y sé que todas van a ser acusadas de muchísimas cosas, de gente ofendida, con razón, además, porque lo tengo todo aquí. Vale, venga, poned. Pasamos a la 2, Cristian, por favor. 2. Pero tú te has planteado como ser... ¿Te imaginas? No, no, broma. Pues nos vamos a ir a Australia, porque un joven ha encontrado una criatura con apariencia alienígena. ¿Vale? Vamos por partes. En Australia es como Murcia, pero en grande, ¿verdad? Pero, espérate, escúchame, en una playa, además, una criatura... ¿En una playa? Digo, una criatura con cabeza de reptil, cola y garras, una mutación que tiene en vilo a la comunidad científica. Un vecino de Queensland, en Australia, mientras caminaba por la playa de Sunshine, Sunshine Coast. Se ha encontrado... No por la playa, sino por la costa ya. Se ha encontrado esto, claro. Bueno, pues iba paseando y se ha encontrado con el insólito hallazgo y lo ha colocado en Instagram, ¿eh? Me encontré con algo extraño. Esto es como una de esas cosas que ves cuando la gente dice que ha encontrado extraterrestres. Bueno, pues algunos pensaron que la criatura podría haber sido un canguro que se había ahogado. Otros dijeron que podría haber sido un mini chupacabra. No sé muy bien lo que es esto, mini chupacabra. Pero bueno, tal y como ha informado los medios de comunicación, los cuerpos de animales que se mantienen en el agua durante mucho tiempo pueden cambiar su apariencia hasta convertirse en casi un alienígena. O sea que la teoría del canguro ahogado puede que sea, ¿verdad? A ver, date la de mal rollo, ¿eh? Lo de que tú... O sea, la movida es... Búscala a Pablo y la pone, porfi. O sea... Es... Pon Australia. Ay, es desagradable, ¿no? Sí. Claro, se le ha ido como el pelo. Es como una matanza, ¿no? Claro. Yo prefiero no verlo bien. Yo creo que... O sea, tiene pinta de canguro, pero es verdad que lo de que al canguro en el agua le salga cabeza de reptil, cola y garra. Una cosa... Pero el canguro que se ha caído al Guadalquivir. ¿Y ha mutado o qué? Es imposible que tú te caigas al mar. Por mucho tiempo que lleva ahogado ese canguro, ¿collo? A lo mejor es un cocodrilo y se le ha hincha la panza o algo. Pero si es que está plano, es que a ver si lo pones, está todo liso totalmente. Hombre, reptil, garras... Sí, no, pero que si tú te fijas ahora en la foto, a ver si la pones, se ve como muy... Como que parece más un golden. Sí, ahí... Claro, ahí puede estar ya deformado la movida. Sí, pero bueno... Pero garras... Claro, es que... A mí eso me ha... Mira, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos para los que lo estoy viendo a través de YouTube y de Facebook. Parece un cocodrilo, te lo digo de verdad, ¿eh? Una mezcla entre un cocodrilo... Mira, ahora que te he dicho lo del cocodrilo, se ve perfectamente con la panza... Yo creo que es marketing de... Hombre, por supuesto. Sunshine Coast, que no va nadie por lo visto. O una tortuga sin caparazón, ¿no? Puede ser. Una tortuga sin caparazón. Oye, ojo, cuidado. No, no, los dientes no, los dientes no. Ojo, cuidado. La mandíbula, cuidado. No, pero las tortugas muerden tela, algunas que sí, ¿eh? Sí. No sé, tío. ¿Y has visto las tortugas hacer el amor? No. ¿No la habéis visto nunca? El ruido que hacen es un flipe, te lo juro. Pero es que no sé si Alberto la puede buscar a la tortuga haciendo el amor, el sonido que emite. Había una... En YouTube. Estoy pidiendo hoy muchas cosas, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Soy hoy pedrerol o qué? Seguimos. Seguimos, seguimos. Pero a ver si lo encuentro. Tortuga haciendo el amor, el sonido. Entiendo que es algo que no se tarda poco, ¿no? Y que merecerá la pena, ¿no? Está en YouTube, te lo juro por Dios. Se encuentra al minuto. Es que lo puedo buscar yo en el móvil. Y lo pongo. Bueno, déjale, déjale. Se escucha... ¡Ah! Te lo juro, es guapísimo. Déjale a él y... ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Pero qué rápido, ¿eh? Que... Allá. Allá. Lo he comunicado. Aquí están de preliminares. Lo juro por Dios. Qué bonito, ¿eh? Pero qué esfuerzo, ¿eh? La verdad que sí. Una bimba, ¿no? Ya está, que estamos en horario infantil. ¿Pero esto es cada orgasmo o cada empujón? No, esto es cuando la tortuga macho llega ya al orgasmo. Vale. Se le ve... Además, lo tenéis que ver, porque el vídeo es buenísimo, porque tú ve a la tortuga, ¿no? Ahí dando todo lo que tiene, ¿no? Con esa rapidez. Y es de repente... ¡Ah! Ese sonido y se lleva un ratillo. Se queda ahí. Es como gemir, ¿no? Es su manera de gemir. Claro, es su manera de gemir. Pero que es gracioso que no hace ningún ruido y de repente para el Dios, sí, ¿eh? Qué bonito. No sabía yo que el día hoy iba a merecer la pena tanto. Iba a escuchar... Es que tú te creías que iba a venir a Maca y escuchar que se ha muerto un canguro, ¿no? No, no, no. Esto puede salir por cualquier lado. Bueno, venga, vamos con la tercera. Venga. Tres. Ojo a esto que nos pone aquí nuestro compañero Luis Márquez. Esta afirmación. Tenemos todo lo que nuestros abuelos hubieran deseado tener y tampoco estamos tan bien. ¿Es el progreso lo que pensábamos que era? ¿Cuándo? Alejandro Cencerrado, científico del Instituto de la Felicidad de Copenhague, ha dicho eso. Y pone Luis, reflexionemos. ¿Qué quiere que reflexione, Luis? Dice, tampoco estamos tan bien. ¿Es el progreso lo que pensábamos que era? Hombre, Alejandro Cencerrado, también te digo, ¿eh? ¿Qué quieres tú, entonces, Alejandro? ¿Qué quiere que nos estemos... ¿No? A ver, aquí hay como en las películas... ¿Quiere volver a Don Cuneta y demás? Como en las películas de Santi, hay varias capas. Nos podemos quedar en la capa de lo que quiere... Yo no creo que mi abuelo quisiera un iPad. Pero no, vamos a ir más allá. O sea, ¿hay un Instituto de la Felicidad, tío? Es que está la pregunta. Pero es en Copenhague, claro. Y ahí todo el mundo es muy feliz. O sea, y ahora tú entras y está todo el mundo ahí con la cara que le duele de sonreír. Hola, ¿es esto el Instituto de la Felicidad? Imagínate, mosquearte ahí, que te echan... No puedes. Tía, claro, no. No puedes, el Instituto de la Felicidad no te expulsan. Te mandan con cachiste. Me encantaría ir al Instituto de la Felicidad. ¿Dónde trabajas? En Mr. Wonderful. Y la gente largando de ti. Todos, no, el FP, los de Mr. Wonderful se lo cargaron al Instituto de la Felicidad. Qué asco, esta gente se levanta por la mañana a las seis de la mañana y dice ¡Buenos días, mundo! Sí, es como el de la peli de Lego. La peli de Lego, pero qué conceptos tienes más guapos, tío. O sea, me hablas de una de Country y de repente me trae la peli... Eres un grande, tío. O sea, después del sitio en el que los magos registran los trucos, porque eso existe... ¿Existe eso? Sí, los magos venden sus trucos. Como el copyright, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho... A la hija de ellos, ¿no? Exacto, sí, sí. Jorge Blas... La Smae. Le ha vendido. La Smae. O Gryffindor, igual, ¿no? Gryffindor. Es Jorge Blas. Y tú llegas allí, ¿no? Está Jorge Blas y Voldemort, ¿no? Es que, claro... Y Voldemort... Es que, imagínate la de la puerta. Lo que va a que estará, ¿no? Tienes una pelotita aquí. Tienes una... Sacándole palomas, ¿no? De todas partes. Un conejo de aquí. La monella harta, ¿eh? La monella harta. ¿Qué quiere...? Debería haber ido al Instituto de la Felicidad. Oye, pero en serio. Jorge Blas me contó que él había vendido un truco, su mejor truco, a David Copperfield. Y decía, ¿pero cómo se vende un truco? Pero eso es de verdad, porque es que suena como muy a... Yo estoy haciendo Muay Thai y soy campeón de Andalucía. No, no. De verdad, de verdad. Es que todos son campeón de Andalucía. Hay noticias al respecto. Oye, que Jorge Blas es un mago. Y el que es muy bueno es Jandro, el que estaba en el hormiguero. Ese es campeón del mundo. Ese ha ganado un montón de veces. Sí, sí. Y lo ves ahí con su medio pelito, ¿verdad? Sí, es el mejor del mundo. Es que es muy grande. Por cierto, tú si tuvieras que poner un instituto aquí en España, ¿cuál pondríais? El nombre aún... Sí. Plan, así como de... Yo le pondría el Instituto del Insulto. Del Insulto. Creo que además se puede estudiar diferentes modalidades, ¿no? En plan, el insulto de verdad o el insulto de cabrón eres. Que es de bueno. Claro. Eso sería más andalucía. El andaluz. Sí, sería más andalucía porque lo demás a lo mejor... Cómo insultó uno de cuenca, ¿no? Mira para abajo, ¿no? En cuenca, tío. Ahí hay nivel, ¿no? Sí, cuenca, ¿eh? Esto ya es todo para abajo, ¿eh? Ya a partir de aquí... Bueno, estas son las tres noticias que queremos que conocieras hoy. Nollywood, la industria nigeriana del cine, que ya es la tercera más grande del planeta. Ojo, cuidado a un joven que ha encontrado una criatura que... No sabemos muy bien qué es. Rocío es un cocodrilo. Paula, que es una tortuga pelada. Yo digo que es un guarro de matanza en Monesterio. Ahí estamos. Bueno, el caso que tiene apariencia alienígena en Australia... Perdón, ahora que has dicho lo de estrenadura, has visto la que se está liando con lo de Don Benito y Villanueva de la Serena, ¿no? Que te incumbe. Es de Don Benito. Que te incumbe. Mi abuelo también. ¿Ah, sí? A lo mejor se conocen. Pues seguro, vamos. Seguro. Bueno, un pueblo grande, pero vamos, seguro que... No será tan grande cuando se ha tenido que unir con otro. Claro, hay conflicto. A mí me gusta... Mestas del Guadiana me gusta. No sabía además qué significaba Mestas. ¿Qué significa Mestas? Unión de dos aguas de distinto origen. Qué bonito, qué bien buscado, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el gentilicio? Mesteño. Mesteño, es verdad. Mesteño, claro, ¿verdad? Sí, qué paranoia. Bueno, pues la tercera es la reflexión de un hombre, de un miembro del Instituto de la Felicidad de Copenhague, que sí existe, y dice, tenemos todo lo que nuestros abuelos hubieran deseado tener y tampoco estamos tan bien. Es el progreso, lo que pensábamos que era. Pero esa es la noticia, es que hay un instituto. Luis Marquez nos invita a reflexionar. Pues muchas gracias a Luis Marquez por seleccionarla y a Juan y a Rocío por contarla. Gracias. Vamos a lo importante, que vamos a hablar de una peli muy chula, y están aquí Santi y Paula, Santi Modeo y Paula Díaz. No puede ser. El semáforo. Bueno, pues Las gentiles no es solo una simple película de adolescentes en las que se habla de amistad juvenil, de problemas de identidad, de confesión, lo normal vaya. Porque aquí también se habla de una de las realidades a las que se enfrentan los jóvenes, que es además, ojo, la primera causa de muerte entre los adolescentes, y muchas veces se pasa de puntilla y no se trata en estos temas, pero Las gentiles sí lo tratan. Lo han hecho como nadie, uno como director y la otra interpretando a una de sus protagonistas. Bienvenidos, Santi y Amodeo, y Paula Díaz. Hola. Buenas tardes. Y hablamos de una realidad, que es la del suicidio, que es la primera causa de muerte entre los adolescentes. Y es una manera también de, bueno, de trasladar los problemas reales a los que se enfrentan los adolescentes y tratar de una manera muy sutil, y además a mí me parece de manera magistral lo que es el suicidio, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, lo de sutil sí lo puedo subrayar, lo de magistral, por humildad no voy a... No, bueno, sí, yo lo que he intentado con esta película es, digamos, reflejar lo que yo recibí, porque esto parte de una historia real que ocurrió hace bastante tiempo, en el 2009 o por ahí, pero entonces no lo pude, no pude levantar el proyecto porque la gente que invierte en las películas no conocía las redes sociales. Los jóvenes ya sí, pero la gente no, ahora ya se entiende en las redes sociales. Y aparte ahora ha ocurrido que antes tú hubieras ido al Canal Sur o a Televisión Española o a Movistar, que han comprado la película, han entrado en la película, y no les interesaba porque antes no se podía, digamos que había un código no escrito de no hablar del suicidio para evitar el efecto llamada. Ahora hasta la Organización Mundial de la Salud dice que hay que sacar esto para afuera, que esto se está convirtiendo en algo que ya es un poco ingobernable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he intentado no soltar una chapa sobre el suicidio, he intentado que no sea una película dramática, sino refleja lo que yo recibí, adolescentes de clase media, tal, que con sus problemas cotidianos como hemos tenido todos cuando éramos adolescentes, pero que en vez de canalizarlos de una forma normal, lo canalizan jugando con el suicidio hasta que eso en algún momento puede llegar a convertirse en realidad. Y las redes sociales entran, bueno, las redes sociales tienen muchísimas cosas buenas, pero alguna de ellas es como que, bueno, si tú te das por coleccionar gusanos de seda, vas a encontrar gente como tú, si te das por suicidarte también, ¿no? Yo de todas maneras, lo hablábamos antes, no me parece una peli sobre el suicidio, que el que nos esté escuchando no piense que es una peli bajonera ni mucho menos, bueno, porque al final yo creo que es ese paso que además las protas, y aquí Paula hace la corrales, creo que lo hacéis muy bien, es ese paso de la niñez a la madurez, pero que, claro, que empiezas a descubrir cosas, que hay cosas que no te cuadran, hay como un desapego hacia tus padres que de repente eran tu guía y ahora son todo lo contrario, y, claro, el suicidio está ahí, pero a mí me gustó mucho porque se relata muy bien ese lapso de tiempo que es una mierda, yo creo que en la vida de todos, bueno, te ríes y esto, pero yo no sé, es como una época rara y normalmente fea. ¿Tú cómo lo llevaste, Paula? Sí, también lo que estáis diciendo es que como empieza como un juego, todo juego pues es divertido. Entonces tú en la película ves tus cositas, te vas dando cuenta de cosas que hablan ellas y tal y te asustas, pero siempre es un juego, ¿sabes? Entonces no se ve como algo amargo y que te tiene intención en toda la película. Es verdad, es verdad, tiene un punto como lúdico, ¿no? Como de picarse, como de... Claro, claro. Incluso frívolo, pero vamos, el 70% de la película está sacado de la realidad, o sea, por desgracia, hubiera sido mejor que fuera un invento, pero realmente está sacado de la realidad y son cosas que yo he ido cogiendo de las redes y lo he ido dramatizando, le he dado estructuras dramáticas, pero son cosas que ocurren. Y claro, en las redes, en suicidas, tal, te estaban hablando de la pintura de uñas y el siguiente post era, oye, ¿cómo se hace una horca? Las cosas así. Digamos que... Porque tú decías que es una época mala, pero yo creo que es una época mala buena. Yo lo que creo que ocurre en la adolescencia es que pasan muchas cosas y nuestras cabezas se vuelven un poco locas, ¿no? Un poco locas. Entonces, bueno, eso te lleva a sitios... o en algún momento siempre te lleva a sitios... Más oscuros. Sí, más oscuros, que parece que no vas a tener salida y tal, y hay gente que eso... Ahí a mí me recordó a una movida, que no sé si recordáis, que se puso también así como mucha... bueno, de moda, quiero decir, tuvo como visibilidades de estas cosas que aparecen en los medios durante mucho tiempo y después desaparecen, que era lo del reto de la ballena azul, que era como una especie de pique, entre otros, de ir haciendo cada vez cosas más macarras en Ascendente, hasta que ya la última parte era que te presionaran para esto. Y es esas cosas que en ese momento de... en cualquier otro momento de tu vida seguramente serías capaz de sacarlos fuera y poner pie en pared, pero ahí como que te arrasa todo y te envuelve, ¿no? Yo estuve tentado de sacar ese juego porque se puso muy de moda y la verdad es que yo decía, espera, es que... lo que pasa es que me di cuenta que ahí hay otra cosa que no es exactamente lo que quería contar. O sea, en la película no hay dramas reales, no hay... es como que tú estás viendo a una pandilla de chavalas que se lo pasan bien, mal y regular, que tienen los mismos problemas que cualquier adolescente y tal, lo que pasa es que entran en un mundillo más oscuro, pero que el mundillo no es tanto como lo de los rectos de a ver quién es más de eso, sino entre ellas se van animando, van visitando, no sé qué, ahora anuncian que se han matado, a ver qué ocurre, qué hablan y la gente le dice... te adoramos, no sé qué, que era lo que más me llamó la atención, que no es una cosa tan concreta, sino una cosa un poquito más, como hemos dicho al principio, sutil, ¿no? Entra más filtrado, ¿no? Sin que los personajes se den cuenta, ¿no? Oye, y hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho de la peli y es porque me parece un reto meterse en ese melón que es acoger la estética y la gramática de lo digital en un formato de cine, porque normalmente queda, primero que es como, es lo típico que cuando ves un teléfono en una peli y a los tres años ya el teléfono es antiguo, o se meten en Google y no es Google, que es un Google trucho, ¿sabes? Y claro... Es que es guapo, ¿eh? Es que es guapo, tío. Te saca totalmente, dices tú, ¿eh? Search. Tiene los colores y todo que yo... ¿Eso es porque Google te cobra una barbaridad? Claro, entiendo, claro, es la historia. Pero es verdad que en la peli sí estás metido de una manera muy orgánica. Sí, muy orgánica, esa es la palabra, fíjate. Y además, curiosamente, ese debate que tú estás... Esto que tú estás contando, el debate que tuvimos con el montador, dijimos, bueno, primero que no hay referencias, porque claro, también en la red es una cosa muy nueva y las cosas que hay son como películas más comerciales donde la hacen de una manera más... Sí. Más trucha, como tú has dicho antes. Sí, es cunera, cunera. Sí, exacto. Y sin embargo, bueno, estuvimos pensando, oye, ¿cómo lo hacemos para que dentro de... de dos años no seas vergonzoso, ¿sabes? Y entonces... Porque ocurre, ¿no? Tú lo ves dentro de dos años y dices, ¿qué asco? Es que los globos de WhatsApp, incluso, ¿eh? Cuando salían antes, los ves de las pelis antiguas y decís, madre mía. Pues eso es lo que estuvo en el debate. Nosotros creemos que ahora lo hemos conseguido. Ya hablaremos dentro de dos años, pero ahora mismo pensamos que lo hemos conseguido porque lo que hemos hecho es de una forma orgánica. Lo que hemos hecho es rodarlo. O sea, convertir como si siempre hubiera un espectador, como si el espectador estuviera frente a las redes, ¿no? Y curiosamente, además, hemos rodado en celuloides. O sea, ya le hemos dado la vuelta. Sí, hemos rodado como cine antiguo. Que aquí encaja, además, porque parece un filtro de internet. Por ejemplo, para ella es como filtro de internet. De hecho, tengo descargado un filtro que es 16 milímetros. Claro. De verdad, de verdad. Y entonces, para ellos el filtro de internet, para mí es cine clásico, ¿no? Y con cine clásico hemos rodado las redes sociales y eso. ¿Cómo cambian los símbolos, eh? O sea, yo recuerdo un colega muy joven, que no es Juan, que tengo dos amigos jóvenes. Soy un pureta, pero tengo dos. Llevaba una camiseta de los Ramones. Y va, ¿te gustan los Ramones? Y dice... ¿El qué? ¿Que es un grupo? Y yo le dije, puta. Sí, sí, se ha convertido ya en un símbolo de... Pero igual no es que sea joven, igual es que a lo mejor... Es inculto, ¿no? Tiene que ver algo, ¿no? Bueno, antes en el café estábamos hablando y dice, Juan, hoy estoy más amodeo que nunca, porque hoy viene Santi Amodeo. Y yo así y tal. Y dice, sí. Y creo que somos familia medio lejana, no sé qué. Lejana, sí. No, la cosa fue que yo le... Es lo que uno es. Yo cogí, y cuando yo estaba empezando a hacer monólogos, le escribí a Santi por Twitter, porque, claro, yo quería un consejo de alguien y, claro, mi familia nadie se dedicaba a nada. Tranquilo que quedas bien, ¿eh? No es el cerro lado. Claro que no. No estamos bien. Y Santi me dijo, vete al carácter. Mira, puto friki. Mira, mierda. Trepa. No, el caso fue que yo le pregunté a Santi, digo, oye, pues seremos primos, lo típico, primos lejano, tal, y qué consejos me daría que me quiero dedicar a este mundo. Y me contestó Santi, muy bonito. Sin conocerlo. Sin conocernos de nada. ¿Qué año, qué año? Que nos hemos conocido hoy, en 2003 de mayo de 2014. Mayo de 2014. O sea, tú ahí todavía era... Yo hice mi primer monólogo en el bar de mi barrio, el 1 de febrero. O sea, que llevaba dos meses intentando, tres meses intentando hacer cosas. Y me contestó Santi, imagino que seré tío tuyo o algo, como diciendo, fíjate nota esto que me está diciendo a mí. No, no, más que primo segundo. Mucha suerte en este mundo complejo y divertido. Y es verdad que al cabo de los años, que ahora, aunque haga humor, sí es verdad que me doy cuenta que tenía toda razón. Es muy complejo, pero muy divertido. Así que gracias por ese consejo a este. Fíjate, no me acuerdo de esto, pero es verdad porque me escriben bastantes amodeos. Y yo lo que sí me he dado cuenta es que si te pones a hurga un poco, al final amodeos hay muy poco. Y son, hay como dos troncos. Sí, total. Y entonces, lo más normal es que pertenezcamos al mismo tronco. Y lo peor de todo, y Santi me comprenderá por primera vez que puedo hablar con alguien de este trauma. Que no eres amodeo. ¿Cuántas veces te dicen amodeo bien? Bueno. A lo largo de tu vida ha habido poca gente que te ha dicho amodeo, ¿verdad? Sí, sí, poca gente. Y además pasa una cosa, hay un directo de fotos que también es sevillano y se parecía un poco a mí antes. Ahora yo ya estoy más de gente, pero antes se parecía un poco a mí. Tiene el pelo rizado, tenía gafas de pasta como yo. Y se llama Amoedo. ¡Uh, qué cabrón! Miguel Amoedo. Es el que la ha liado. Es el que la ha liado, pero curiosamente el suyo siempre lo dicen bien, que para mí es un error, su apellido es un error. A mí también, o sea, ahí hay una rata. Es una rata, tal. O bueno, o Amadeo. Amadeo es un nombre. Amaedo. O sea, ya... Amaedo es complicado. Es que a mí una vez me pasó llamando a un taxi, Alberto que está ahí, que era mi suave manager, llamó a un taxi y dijo, hola, un taxi a nombre de Juan Amodeo, y cuando llegamos al taxi tendrían puesto Juana Moreno. O sea, ¿tú cómo puedes pegar ese giro? O sea, ¿cómo tú vas, de Juan Amodeo a Juana Moreno? ¿A Moreno? Claro, tío. Hay un momento en el que tú has perdido cobertura. Bueno, y en la película del Mundo Vuestro, al principio había dos o tres personas que, claro, era Amodeo, eras tú. Entonces, claro, era todo el mundo. Santi, Santi. Yo al principio, no, Juan, Juan, ya a última hora decía, Santi, sí, sí, ya, o sea, me presentaba ya como Santi. Ahora tengo que decir que Amodeo eres tú, porque últimamente me lo, te lo juro, últimamente me lo preguntan un montón y yo digo, no sé, no, no, creo que seré muy familiar. Oye, pero no me acordaba de eso, ¿eh? No me acordaba de eso. Sí, sí, fue muy bonito, muy bonito. Era un mal que fui elegante, ¿no? Si te iba a decir alguna tontería, tío, pues que vea que el mundo da muchas vueltas, hay que tener cuidado cómo se trata la gente. No, pero está muy bien escogido esos dos adjetivos, es complejo y divertido, Erano. Sí, complejo y divertido. Porque define perfectamente cuál es la vida de alguien que se dedica a hacer cine o a hacer humor o a actuar o lo que sea. Oye, vamos a hacerle el semáforo, ¿no? Sí. Sí, mira, aquí tenemos como cuatro cubitos, cada cubito contiene preguntas y depende del color que elijáis, las preguntas son más o menos atrevidas. Las verdes son las menos atrevidas, amarillas intermedias, las rojas las más atrevidas y como todo el mundo que venía decía que las rojas no eran tan atrevidas, hicimos el negro. Ya. Entonces, al hacer el negro, ¿qué pasa? Que son muy, muy atrevidas. Si elegís una pregunta negra, pues podéis elegir a uno de nosotros que la conteste con vosotros. Para que no estéis solos. Ah, vale. Ya, de hecho, estamos haciendo, todos contestamos a las preguntas negras, ¿vale? Total. Y son preguntas de, en general, de la vida. Sí, de la vida. De nosotros no, sobre la vida. Sí, sí. Es sobre vosotros. Son las mismas para todo el mundo. Pero sí es verdad que están guay porque tienen mucha salida. Por ejemplo, el canijo de Jere le preguntaba, salía, ¿te gustan los toros? Y para no meterse en ningún lado, dijo, son muy bonitos. Claro. ¿O qué es la genialidad? Y dijo, un tupper con arbóndiga. En el frigorífico, eso es lo más grande del mundo. Ese hombre tiene mucho más reflejo que nosotros, ¿no? Sí, hombre, seguro que sí, rapinón. Venga, entonces tenéis que coger tres. Podéis alternarla o elegirla toda la negra. Mezclar colores, claro. ¿Los dos a B o una cada una? Da igual, tenéis que responder los dos. Tres para los dos. Una negra cojo fijo, ¿no? Sí. Venga, vale. Venga, y las otras dos. Podéis elegir las negras, las otras dos, si queréis. No, pero tío, es demasiado. Una roja, ¿no? Una roja. Hay algunas que se pueden convertir en negras también. ¿Y falta una? Y en amarilla. ¿Amarilla, verde o negra o roja? O repetimos, ¿no? Claro, podéis repetir. Venga, repetimos negra. Venga, role. Vale, venga, role, esto es ese. Yo hago como siempre. Tiro esto aquí y vamos al lío. Pero la que salga salió, Osván. Aunque esté repetida o lo que sea, ¿eh? Ya, vale. Sí. Que miedo ha dado de pronto esa... Que claro, digo... No, porque muchas veces han salido... Como ya, el mundo al final acaba eligiendo las negras, que vamos a tener que hacer un cubo, que sea una tau... De hecho, he dicho yo lo de las rojas, que bueno, por lo menos por contestarla a nosotros. ¿Tienes alguna foto comprometida que preferirías eliminarla de la faz de la Tierra? Los dos, los dos. Hay que contestar a todo el mundo. Hombre, yo sí. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es la más chunga que tienes? El otro día, por ejemplo, que me entré una llorera increíble y tenía un moco que me llegaba como... La tengo ahí todavía así borrada. ¿Y por qué te la hiciste o te la hicieron? Me la hice. Es que era muy graciosa a ti. Ah, vale, vale. Como no la iba a hacer, ¿sabes? ¿Y alguna de cuando eras adolescente, a lo mejor? Sí, un montón. Sí, ¿no? Tío, mi primera foto... Bueno, cuando eras adolescente... Sí, mi primera foto de 20... Hombre, es que 20 es para que más lo entere. Bueno, pero ¿qué edad tienes tú? Ahora. No le dejo hablar de nada. Ah, vale. Bueno, pero que no eres adolescente, quiero decir. Bueno, está ahí. Casi, casi. Está rafando, está rafando. Venga, vale. Venga, vale. No, pero 20 habría que quemarlo entero, la foto esa. 20, claro. Mi primera foto de 20 era un pavo y el título era etiquetarse todos los pavos. Y yo etiquetándote a mis amigos. Fatal, solísima la foto, claro, nadie etiquetado. Qué guapo ese de 20, tío. Yo la mía más chunga es vestido de corto, con fajones y eso de mi abuela candelaria. Tú tienes una, teñido de amarillo, un monstruo, que es para matarte. Y yo tengo algunas tuyas que son para no... Bueno, pero yo estaba preguntando a Santi ahora, no estamos hablando de mí. Pero vamos, yo las que tengo, ni me acuerdo, pero yo tengo pocas fotos, ¿eh? No soy muy de... Y son cuando estoy feo, ya está, simplemente. Ahora cuando me veo feo, no sé qué, no. ¿En los rodajes hacéis muchas fotos? Hacen muchas fotos. En los rodajes. Foto fija, ¿no? Sí, foto fija. ¿Y incluso el factor Pilgrim? ¿O ahí vais tan... Bueno, el factor Pilgrim... Ahí nos hicimos alguna foto, alguien que no tenía el micro, cogía una cámara que teníamos y hacíamos... Esa peli, tío, qué súper peli. Estarás harto de que te lo digan porque es como el éxito de un grupo, pero es que qué guay era. Sí, yo... Bueno, eso es una peli que lo que tiene es como... Primero que ha envejecido muy bien, curiosamente, también está rodada en 16. Y después que es una peli que como la gente no la puede ver, porque en cine fue muy bien, pero no salió un DVD, no salió nada, entonces no estaba en digital, no estaba ni pirata. Entonces solo se veía en la tele. Y daba unas audiencias brutales, entonces como nadie la podía ver, y mucha gente ni la ha visto, pero hay como una nube encima de peli de éxito. Entonces yo encantado que no la vean, así no la tienen que jugar. Que no la echen nube. Que no la echen mal. Y así no la tienen que jugar. Bueno, ahora está en Flix Solé, creo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Mira, pues recomendamos... Y se ve bastante allí, como lo ha visto, nos han dicho. Es un espectáculo, de verdad. Es súper divertido. O sea, el personaje... ¿Tú no lo has visto? No, no. No creo que lo haya visto por edad. Los jóvenes no. O sea, Ámbar Poole es el personaje, tío. O sea, no te has solo visto de naranja, no es espectáculo. Bueno, en fin. ¿Vamos con la negra? Venga, vamos con la negra. Primera negra. A ojo, eh. A ver qué sale por chiquero. Esta que ha salido era roja. Sí. Mira, esta es bonita porque puede salir por muchos lados. ¿Tenéis alguna manía en la cama? ¿En el sexo o en la cama...? Lo dejas ahí en el aire. Eso es lo bonito. Ah, viva. Entonces es muy sencilla. Yo sí duermo con muchas almohadas. Vale. ¿Con cuál estás? Es una manía. Todas las que puedo las voy a ir. A mi mujer le voy quitando cuatro o cinco, yo las voy quitando. Me levanto por la mañana rodeado de almohadas, con un muñeco de mi hija, todo encima mía, y ella ahí buscando su almohada. ¿Y a ti? ¿Y a ti buscando su almohada? Sí, sí, tengo esa manía. Es una manía absoluta. Necesito almohadas a mi hermana. Como para sentirte protegido, ¿no? Sí, sí, a lo mejor. Qué curioso, tío. Pero en verano qué calor, ¿no? Sí, en verano el calor, sí. Y es verdad. Pero más lo hago, más lo hago. En fin, bueno, es verdad que tienen salida, no son tan peligrosas. Creía que era más... No, es que habéis tenido suerte también. A ver la segunda. Bueno, Paula, ¿y tú? ¿Alguna manía en la cama? La típica esta de dormir con la sábana, a lo mejor por la rodilla, ¿sabes? Para no dormir con nada. No puedo dormir sin sábana. Tengo que tener algo ahí. Sí, yo soy del equipo, Paula. Claro. Es que tengo que... Aunque sea el piececito así, al final... Algo tapado. Estás protegido, ¿no? También, ¿no? Yo creo que es porque si me entra frío. ¿Y qué postura dormir? ¿De lado? Yo duermo de... Yo duermo huevito. ¿De lado, no? Todos de lado, ¿no? Yo doy mucha vuelta. Yo duermo de lado, pero yo creo que todo el mundo duerme de lado, ¿no? Yo duermo de lado también. A no ser que esté resfriado. Yo duermo más boca abajo. ¿Boca abajo, tío? De lado también, pero mucho rato... Boca abajo es malo. Qué incómodo boca abajo, ¿no? Bueno, no, no, no. Es muy cómodo. Yo llevo así un montón de tiempo, ¿no? Exactamente. Llevo ya un... Y duermo. Y además yo duermo muy bien. Con tantas almohadas... O sea, tú tienes almohadas por todos lados, pero en la cabeza también. En la cabeza también. O sea, y entonces duerme boca abajo con la cabeza. En realidad todas van a la cabeza. Una cosa un poco absurda, pero acabo con la cabeza así, o sea... Acabo con todas las de esto y una abrazada, oye, qué sé. Espectacular, espectacular. Una cosa un poco tonta, sí. Bueno, ¿vamos a la siguiente? Venga. Vamos a otro, ¿eh? Venga, a ver si ahora salió una de la que no pueden. Salió dos. Aquí tenéis dos opciones, ¿vale? Porque he cogido dos. Mira, esta no ha salido mucho. Voy a hacer esta. ¿Has probado las posturas del Kama Sutra? Aquí respondemos todos, ¿eh? Todas no. Claro, alguna... Alguna habrá caído. Sin saber, claro. Sin querer a lo mejor. Incluso. Claro, la dos. No, pero hostia, yo te digo una cosa. Yo una vez medio por verlo, por decir, ya ves esta vez cómo va. Y te voy a decir una cosa. Hay dos o tres que se puedan hacer, ¿eh? Claro, también. Las demás, si no eres gimnasta. Claro, cambias una cosa y a lo mejor ya estás haciendo otra. Claro. Es que eso no vale. Son muchos detallitos. Para hacer 69, que eso no... Muchos detallitos. Y sabéis que estoy muy en contra del 69. O sea, es que creo que una persona de 10 no puede estar a favor del 69. ¿Por qué se hace el 69? La gente tiene prisa. Después tiene cita médica. Primero tú, después yo. Disfruta tú, ahora disfruto yo. No los dos ahí tumbados. Además, que no es cómodo. O sea, tú ves de verdad... Eso no surge. Tú tienes que parar eso. Eso no surge. Tú tienes que parar eso y decir de repente... Claro. ¿Hacemos 69? No, tú no empiezas a comerle la boca y después vas a la mejilla, cuello, hombro y al final acabas tú ahí. No, no. Es que es imposible. Parece un reloj. Claro, y vas dando vueltas como un reloj y de repente pasa pierna y de repente el lío y te hacen toda la cara. ¡Bum! ¡No! Antonio, no hagas 69. ¡Aguanta! Comandante, primero tú, después yo, vámonos. Coño, ya está bien. Hay gente muy perezosa que hace el 69 además de la hito. Bueno, es que no es gente perezosa. Es que también si un hombre y un hombre hacen el 69, uno de los dos y no lo hacen de la hito, muere. Claro, claro. Hay uno que se asfixia. Es verdad, pero... ¿Sabes lo que te digo? O sea... Pero eso gusta, ¿no? Bueno, cuando ya te empieza a faltar el aliento... Bueno, perdonad este ataque. El 69, sí, sí. Es como esas cosas como en la ducha, ¿no? Tampoco es... Como sobrevalorado, ¿no? Muy en contra también de la ducha, de exceso en la ducha. No es cómodo, ¿eh? No. El mar, ¿no? Y el mar. Es verdad, está muy sobrevalorado el mar. El mar está súper sobrevalorado, vamos. Además, yo que ver a Neon Isla Canela, por ejemplo, y ahí hola cada dos por tres, cómo te pones tú allí. Sí, no, no, no. Y ahora me ha entrado agua. No está bonito, no está bonito. Eh... ¿Vosotros el Kamasutra lo habéis...? Eh... Yo sí, pero he de decir que no estoy nada de acuerdo con vosotros. El 69, sí. Y con el mar. Y con el mar. Muy bien, muy bien. Mira la de ellos. Bueno, mira. Es verdad, es que yo creo que cada cosa tiene su momento y no sé. Tampoco hace falta parar para decir... No, no hace falta. Pero el 69 es mucho cuando estás empezando, ¿no? Que es como que tienes muchas ganas, ¿no? De probarlo todo, ¿no? Que dices tú, vamos a hacer un 69. Claro, para decir, mira qué guay soy. Claro, mira. O la ducha, por ejemplo. Lo típico de... No, no, le va a poner tú por internet hablando con alguien y le dices... Tengo unas ganas de... No, si no le dices a lo mejor. Tengo ganas de ducharme contigo. Tú no quieres echarle el champú, monstruo. Quieres tumbarte allí los dos, resbalar o ir a la rodilla en la boca, ¿no? Es raro el 69, ¿verdad? Es una cosa en la que te sobra la nariz. ¿Tú la has practicado? Sí, te sobra la nariz, es verdad, ¿eh? O no. ¿En qué situación en el mundo te sobra la nariz? En el 69. Hombre, Voldemort entonces disfruta muchísimo. Bueno, imagínate, claro. Va para adelante con todo. Sí, va para adelante. Qué bonito, ¿eh? Así ha empezado hablando del cine de... Yo, Kamasutra, no. Bueno, mira, Kamasutra, favor o en contra. Y además me parece que es como... Demasiada premeditación, ¿no? Sí, eso sí. Hay una librería, comprarlo, leerlo... Ahora, mira, espera. Un poco de los dados. He visto a 72. No, párate aquí, párate aquí. No, la pierna esa tiene que estar aquí. Coño, que eso nada más que la puedes hacer es el vacío de Ifer, ¿no? Y tres más. Perdona, ¿eh? Bueno, nada, chicos, que hemos pasado un buen rato hablando con vosotros que de esto... Esto en realidad se trataba, aparte de pasar un buen rato, de recomendar que la gente acuda al cine, que es una cosa maravillosa, que te abre mucho la mente. Es como los libros, no se vive más, pero se vive más profundo, ¿no? Para ver Las Gentiles, que es la película de Santimodeo, que es el protagonista también Paula Díaz, y que habla precisamente de esa época tan rara en la que uno deja de ser niño y comienza a ser adulto, y todo eso haber estado con un tiempo tan loco encima. Es una época loca en unos tiempos locos, ¿no? Como ya el combo, la tormenta perfecta. Y de verdad que merece la pena verla. Incluso recomendaría a la gente que tenga padres adolescentes también que vayan a verla junto porque... ¿Padres adolescentes? O sea, perdón, hijos adolescentes. Que ha practicado el 60 de rapidito. Sí. Porque yo de verdad creo que puede ser un punto de partida para tener conversaciones que igual son un poco violentas de vez en cuando, y que cada uno confíe en lo otro sin parecer ñoño y... Yo creo que esta peli tenía el peligro de ser el padre en el cumpleaños que dice esto es muy guachi, ¿sabes? Y está fuera de tono total. Y para nada, el tono perfecto entre padre y la chavalada. Así que, Santi y Paula, felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Santimodeo y Paula Díaz! ¡Más gentiles! ¡Santimodeo y Paula Díaz! Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, pues ahora se ha sentado con nosotros Diego Valdivia, que tiene nombre también de media punta chileno, ¿verdad? Sí. ¿No? Diego Valdivia, último pase. Sí, sí, sí. Pero no, pero es pianista. Y vamos a hablar con él de su... De su gira. Bueno, gira, sí. Es más que un espectáculo. Cuando el piano trasciende y comparte el alma. Ah, sí, trasciende y comparte. Sí, 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 sí. Qué guay. Desde octubre en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Basta, digo. ¿Cómo trasciende el piano y cómo se comparte? Bueno, pues nada, tocando el alma del público, ¿no? Bueno, yo hago lo que me gusta, como hacéis vosotros y demás. Y bueno, la cosa fluye, ¿no? Va poquito a poco y la gente sí que está respondiendo muy bien. Y bueno, yo hago mi música y es una fusión clásico-flamenco, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Y nada, muy bien, ¿no? Muy divertido. Lo disfruto mucho. Y bueno, bastante contento de cómo ha ido hasta ahora, ¿no? Todo esto. Guay. Oye, es verdad que el piano tiene ahí algo como de puente, ¿no? De quizás es como el instrumento, o no sé si es subjetivo, pero para mí es como el principal instrumento y sobre todo en conexión. Bueno, el piano lo que pasa es que tiene mucha armonía. Tú puedes tocar con los dedos de las manos, con los de los pies también. Serían 20 teclas ahí. Y entonces, quiera que no, puedes hacer como 20 violines, ¿no? 10 violines, 10... Y bueno, le da una armonía y una complejidad o le da... Bueno, le puede llegar... Puede darles más formas, ¿no? Yo también te digo, yo soy pianista, tampoco soy... No va a hablar... No va a hablar de la armónica, ¿no? Cada vez en plan, pues el piano es una mierda, en verdad. Oye, Diego... No me gusta a ti. Diego, además hiciste una versión de Entre dos aguas, que es como uno de los clásicos de guitarra, precisamente a piano. Sí. Y, o sea, hay una demostración de que todo es un fenómeno, por supuesto, pero también de la fuerza del piano, porque el que te he compartido aquello, a mí me llegó por 77.000 sitios. O sea... Alejandro San allí, compartiendo a todo el mundo allí como loco perdió con esto. Es que, claro, es que te permite coger algo de guitarra y... Sí, bueno, es darle otro sentido, ¿no? Otro soniquete. Le da otra voz, otro color, ¿no? Al piano. Y, bueno, la verdad que estamos introduciendo, ¿no? Un poco, que ya lo han hecho muchos, ¿no? Pero nosotros seguimos trabajando en ello. Un poco el piano en el flamenco, ¿no? Esa fusión flamenca y darle ese toque de aquí, ¿no? Andaluz, ¿no? Por así decirlo. Que hace muy poco no era habitual escuchar un piano flamenco, ¿eh? Sí, es verdad. Yo estoy harto de ir a los conciertos y la gente de preguntarme, Dios, ¿quién canta aquí? ¿Quién canta aquí? El piano, ¿no? Yo te canto lo que quieras, pero ya que te gusta ya... Bueno, en cualquier caso, tú vas con piano, pero además le metes músicos también, porque tengo aquí... Llevas guitarra y percu, ¿no? Sí, llevamos guitarra, percusión, llevamos violines, también llevamos baile, ¿eh? Sí, no, hombre, es un espectáculo que no es un concierto como tal al piano al uso, ¿no? Que eso, hombre, vamos a ver, diez minutitos de piano solo, de hecho, pienso, está guay, pero ya a lo mejor una hora, perdona lo que me escuchéis, pero eso es duro, ¿no? Oye, Diego, como... Cuando lleva 12 minutos te quiere pegar un cabello. Claro, te quiere pegar un tiro en la cabeza, ¿eh? Diego, ¿cómo deciden darle ese giro al piano? ¿Cómo, qué fue lo que pasó para decir, oye, voy a hacer otra cosa con el piano de los palitos? Bueno, yo soy de Algeciras y, bueno, empecé, digamos, en el mundo clásico. Y está sonando entre dos aguapianos. Sí. ¿Sabes un momento? Una pasada, ¿eh? Me suena casi más flamenco a todo. Bueno, te interrumpí, pero antes déjame recordar que si te ha gustado este trocito de Entre dos aguas en piano, estamos hablando con su autor, que Diego Valdivé, que el 15 de octubre va a estar en el auditorio Nissan Cartuja con un espectáculo que se llama cuando el piano trasciende y comparte, ¿no era? Comparte el alma. Y comparte el alma. Aromas del Sur, Aromas del Sur. Que estabas diciendo, te lo harás de Algeciras y que un poco supongo que tenías como... Sí, claro, ya, ¿sabes? Los colegas y demás. Entonces había, hay un guitarrista allí que se llama Daniel Valenzuela, que es fantástico y es un erudito del flamenco. Y entonces ya pues hicimos miga, la verdad que desde entonces yo lo llamo mi hermano musical. Qué guay. Creyó en mí allá por... Antes de que te mandasen a ti el mensaje de tu primo. Y entonces, bueno, pues ya desde entonces vienes siempre conmigo, ¿no? A todos los sitios y hacemos esa fusión que, bueno, la verdad que tantas alegrías nos están dando, ¿no? Qué guay también conectar con una persona que te apoya y cree en ti en, al final, un mundo tan complicado. Y haciendo algo nuevo porque todavía, claro. Sí, la verdad que es muy bonito. Yo lo llamo mi hermano musical, ¿no? Mi hermano musical. Es que hay ese apoyo, ¿verdad? De cuando tú dices, yo creo que esto puede quedar bien, y además es difícil, es muy bueno cuando fluye la comunicación, ¿no? Y estás trabajando con la persona y ya es... Tú ya sabes lo que él quiere, ¿no? Aunque no lo sepa expresar a lo mejor con las palabras tan rápido, ¿no? Y ya vamos a tiro hecho. Y confiáis en los puntos de vista de cada uno. Porque, claro, también es importante tener a alguien cuyo criterio tú digas como referencia. Cuando me digas sí, sí. Cuando me digas no, claro. Que digas que no, con cariño, pero que te lo digas. Claro, claro. Que se lo enseña a todo el mundo esto como bonito, qué bonito, pero dime algo. Esto es una... No, pero es verdad que hay gente que tiene un problema que es como muy virtuoso y lo hace muy bien, pero después no recoge cuando hay una opinión contraria y claro, es una mierda. Hay que tener muchas críticas a las críticas negativas, ¿no? Pueden ser negativas tóxicas, por decirlo, pero las constructivas, tío. Las constructivas, además, de hecho, a mí lo que me interesa es gente que me diga lo que piensa de verdad, ¿no? Porque así va mejorando, ¿no? Todo lo que vaya a tocar. Totalmente. Bueno, pues recordamos este planazo para el próximo 15 de octubre en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla conciertaco de Diego Valdivia con su gira cuando el piano trasciende y comparte el alma en el que vas a encontrar piano, pero también percusión, pero también guitarras, pero también violín y también un toque flamenco que es del que hemos estado hablando este ratito. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Mucha suerte. Nos vemos el 15 de octubre. Pues sí, la verdad. Además, aquí nos pilla cerquita. Muchas gracias, Diego Valdivia. ¡Bravo! Muchas gracias a vosotros. El Rey Misterio Como me mola que está ahí con el buen rollito del piano de Diego y entra... Sí, sí, sí. Se acabó la broma. Ya, ya está. Se acabó la broma. ¿Qué hace a su Emanuel? A la fama, ¿no? Emanuel García Bautista. No lo pasamos, ¿no? Sí, sí. Como siempre. Digo yo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Sí, no lo pasamos bien, pero claro, es que tiene un poco un punto ahí de miedo nervioso. ¿Cocodrilo no va bien más chico? El cocodrilo. Es de mi polo, ¿no? Es que es un poquito más... No sé, vamos. Ah, está amarillito, ¿eh? Sí. Está amarillito. Tiene el color. Ese cocodrilo no está bueno, ¿eh? No puede. Ya mismo lo trae a ese Emanuel. Ha pasado mucho tiempo aquí en la C, ¿eh? Oye, ¿de qué nos vamos... ¿con qué nos vamos a asustar hoy? Bueno, pues te voy a llevar a un caso reciente. ¿Hoy? Vamos, tan reciente como que está de la semana pasada. Está vivo, que está en la UCI todavía. Todavía, todavía, todavía. Todavía. Y fíjate, hay que ver la casualidad, ¿no? Que muchas veces te pones a grabar ruidos raros y... Muchas veces, sí. Sí, sí. Yo lo veo como algo normal, ¿no? Claro. Y te das cuenta que en ocasiones te dan las pistas hasta por dónde van los tiros. Aunque tú no lo sepas. Sí. Sí, sí, sí. Porque Nervión, os ubico. Barrio de Nervión. Sitio próximo a Piscina Sevilla. Más o menos. Por la zona. Una casa duplex que nos llaman porque tienen un problema. Un problema que en una parte determinada del piso pues vienen sucediéndose fenómenos extraños. Incluso se ve a una señora que se aparece por el corredor. Sí, sí. Es un martes a lo mejor, ¿no? ¿Cómo? Es un martes cualquiera y está ella paseando por allí. Sí, un martes o cualquier día. Cualquier día se pasea por allí. Entonces, claro, tú vas al sitio y tú mientras menos sepas mejor. Ah, qué bueno. Para que no te condicione, ¿no? Yo cuanto menos sepa mejor. Luego ya después me puedes contar lo que te dé la gana. Claro, pero si no te condicionan. Claro, ni a mí ni a los que vienen conmigo. Es decir, todos vamos ahí a la aventura a lo que salga, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ponemos a investigar. Es muy curioso porque yo no suelo trabajar con medios. No lo suelo hacer. Pero ocasionalmente llamo a un amigo mío a Rafael de Alba que es muy bueno. El tío es bueno. Y apellido de Tene Tierra, ¿eh? Totalmente. Yo lo reconozco, ¿eh? Y terrateniente. Yo lo reconozco, ¿no? Que el tío es bueno, ¿no? Y aquel día no pudo estar en la casa pero dice... Un medio, perdón, José Manuel, es alguien que contacta con un espíritu... Que dice tener esa capacidad. A mí me lo tienes que demostrar bastante para que yo me lo crea. Es como mediador entre el mundo terrenal y el... Sí. Medio. 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 Y la cosa, ¿no? Es el que media, ¿no? Sí. Entonces, es curioso porque sin decirle a él nada, además, él no pudo estar aquel día en aquella investigación, me dice... Coge el móvil, llámame, arme una videollamada y dame una vuertecita por el piso. Ah, pero eso funciona. Yo es que soy más artesanero, más rústico. Dice, sí, sí, sí. Dame una vuertecita por el piso. Bueno, pues venga, vale. Le damos una vuertecita por el piso. Tú imagínate el móvil paseándose así por tu piso y tú enseñándole aquello, ¿no? Y tú, hostia, la funda que no veía. Claro, no. Se ve todo negro. Pero a la altura del pasillo que da la cocina del primer piso, un pasillo que es un distribuidor, dice, párate ahí. Échate cinco pasos a tu izquierda. Ahí hay una cocina, ¿verdad? Sí. Date la vuelta. Nos damos la vuelta. Dice, veo a una señora mayor pasearse por esa zona del piso. Madre. Eso no lo sabía él. Joder, había afinado el tío. Nos lo habían contado un segundo antes, pero él no lo sabía porque la llamada no se había producido. Comenzamos a grabar sonido y se escucha esto que antes os voy a matizar. ¿Qué es lo que dice? Porque es complicado. Se escucha mal, ¿eh? Venga. Dice, madre mía, ¿cuántos psicópata hay? Madre mía. ¿Eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que, que sea persona, una mujer mayor diciendo, madre mía, cuántos psicópata hay. Me encanta. Esto puede ser el típico caso de alguien que no sabe que ha fallecido, ¿no? Puede ser, pero tiene más que ver con el sitio, con el lugar, porque independientemente que allí falleciera esa señora, que es cierto, la madre de la propietaria, que falleció allí, es verdad. cuando te pones a bucear en la historia del sitio, descubres que en un piso cercano, superior, cuando se hace una obra, pues se pica una pared de un cuarto de baño y se descubre un saco con restos de una mandíbula humana y un coxis y restos de calviva. ¿Cuántos psicópatas hay? Claro que lo estaba viendo ella ahora. Claro, y surge esa psicofonía que dice, madre mía, ¿cuántos psicópatas hay? Carne de gallina. Ahora porque ahora está viendo ella las cosas. Nos quedamos sin tiempo. Recomendamos como siempre seguir, si te gustan las historias de misterios y de leyendas, a nuestro querido José Manuel García Bautista y sobre todo sus rutas por Sevilla que son una verdadera pasada. Así que toma nota porque de verdad que mola mucho. Muchas gracias José Manuel. Gracias compañeros. Dolly Parton está viva. Claro hombre. Buena toda la familia Parton. Sí, pero solo mide 1,51. He acertado, muy bajita, muy bajita. Así que nada, esperamos que hayáis pasado un buen rato y que nos volvamos a escuchar el próximo lunes. Hasta entonces abusar la alegría que nos hace invulnerables. Adiós.